En el equipo entra la tradición, la experiencia, la madurez, sale el arrojo, la juventud. Y vamos a hablar de un caso. Pancho, y nos estamos dando un gustito, un gustito que pocos programas se pueden dar. Que entre usted con todo lo que sabe de Suquimich y está saliendo, yo creo que uno de los periodistas que más sabe de Suquimich en Chile, es Sergio O'Hara. Estamos dándonos un gusto, así es como poner a Messi en la banca, Sergio. Le agradecemos, pero no queremos recargarlo de pega. No queremos recargarlo. Por eso entra un alegio para usted. No, sale Jarita y entra Vida. Pero antes de empezar con nuestro tema, le quería felicitar a nuestra generación dorada. Porque en la entrevista al presidente, el matinal se pegó un pencazo. Y además quiero decirle que le ganaron a todos los departamentos de prensa. Bueno, es que igual somos periodistas. Igual somos periodistas. No, pero bien, pero bien. Además marcaron la agenda. Está mirando a huevo, ¿ah? Nos saluda la Maca Morales que viene mi amiga mía. Que nosotros bailemos los viernes en la mañana, no implica que nos podamos hacer preguntas. Exactamente. Además, para que sepa, antes de esta entrevista, nos juntamos en un Zoom el día anterior con todo el equipo acá para diseñar este cuestionario que era un... Le digo yo que las preguntas, algunas, nos da miedo hacerlas. ¿Y cuánto duró la entrevista? Nos demoramos una hora veinte, pero no recuerdo cuál era la primera pregunta. Para que sepa nomás, para que vea cómo estuvo la respuesta. Y lo más bonito, que nos pusimos de acuerdo, pero preguntamos cosas, no hay que ver. Las que salen espontáneamente. Sí. No, pero... La entrevista, ¿cuánto duró? ¿Duró lo que duró si era en directo? Pero no la di completa. Ah. ¿Estaba viendo otro canal? ¿Como media hora? No, estaba tomando examen. Estaba tomando... Ah, estaba. Estaba de profesor. Fin de semestre, pues. Fin de semestre, alumno. Muy bien. ¿Cómo está eso de los alumnos? ¿Cómo...? Bien, los cabros. Sí, buenas notas. Buenas notas. Buenas notas ya. Pero buenas notas porque se las regalan o porque están estudiosos? Yo soy... Bueno. No, no. Súper exigente, así que... Ya, muy bien. Pero mira, ahí lo tenéis. Levia que no voy a dar su nombre porque hasta la hora sigue trabajando conmigo. O sea, en el mismo medio, digamos. Ya. Y... Ah, yo sé quién es. No, pero no, no, no. No, no, no. 3.94. Y el hombre no lo pasó. 3.94. Y siempre se acuerda de eso. Cada vez que... No se le ha olvidado nunca. ¿Qué es 4.94? Cada vez que decimos... Viene Vidal y... Él dice... ¿Se acuerda de la familia de Vidal? ¿Se acuerda de la familia de Vidal? ¿Se acuerda de 94? ¿Se acuerda de 94? Y me pedía, me pedía, me pedía la décima. La décima. Yo le dije, mira, si no te da, pues hombre. Claro. ¿Tiene? ¿Porque con 3.95 uno lo vio para el otro lado? Claro, claro, claro. Bueno, pero así es la de... Porque se ha portado mal. Estoy cada día más flexible. Me acordé de ese alumno. Pero no lo voy a nombrar. Sí. Oye, pero fuera de Roma. Un pencaso se me gana. Muchas gracias, Francisco Vidal. Que la agenda cambió. Totalmente. Sí, vos. Totalmente. La agenda noticiosa política cambió a partir de la entrevista. Exacto. Pero usted viene a hablar de otro tema que es súper importante. Suki Mitch. Pero un hecho comunicacional bien relevante, ¿no? Sí, claro. Es importante quién maneja la agenda. Y finalmente el gobierno retomó el control de la agenda, que es algo que no tiene que ver con los medios, tiene que ver con la estrategia de ellos, digamos. Se adueñaron de la agenda y eso es muy bueno para cualquier gobierno no perder el rumbo de la agenda. Tomar de iniciativa. Hablemos de nuestro tema. Este viernes no se pierdan. Vamos a estar con una entrevista desde el Kremlin a Vladimir Putin. Muy bien. Junto a Julio César. Ahí estamos. Tú con Putin y tú con Zelensky. Claro. Ahí, 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 ahí. Oye. Titular, pues. Titular para entrar en el tema. Vamos viendo. Este es como el detalle. Quizás podría ser más... Bueno, ese es el hecho noticioso. Ese es el hecho noticioso. Pero lo interesante del contexto. Soquimich entra en tierra derecha. Pablo Longueira ofrece como testigo de su defensa al expresidente Ricardo Lagos. Bueno, por eso estamos hablando. A ver, explícanos un poco esto, Pancho Vidal, porque no es lo que parece ser. ¿No es que Ricardo Lagos vaya a declarar en defensa de Pablo Longueira? No, no, no. Es que vamos por partes. Explíquelo, por favor. El caso Soquimich está en un contexto más amplio, que es el denominado por el Ministerio Público, financiamiento ilegal de la política. El caso general. El caso del ex senador Longueira es un punto específico, distinto, que es la acusación de cohecho por parte del Ministerio Público. ¿Ok? Ya lo explicaremos. Sí. Pero para que la gente entienda el contexto general. El paraguas. Esto tiene que ver con, yo diría que la década del 2010 al 2020 se iniciaron todas investigaciones. Las más públicas fueron Penta, Soquimich, Corpesca. Corpesca situado, además, en el único caso de un ex senador cumpliendo condena hoy día. El ex senador Jaime Orpe y la diputada Marta Isassi. ¿Ok? Ahora, en esto que motiva la foto es un caso distinto. Es que el Ministerio Público sostiene que el ex senador y ex ministro Longueira fue cohechado, en lenguaje sencillo, comprado, por Soquimich en el marco del debate de la ley de Royalty durante el primer presidente, el primer gobierno del presidente Liliana. ¿Estamos? A su vez, el acusado sostiene hasta el día de hoy en su derecho que es completamente inocente y, en consecuencia, quiere demostrar su inocencia en el juicio. Un juicio que no tiene fecha. Aquí se anuncian los testigos de buena conducta, pero no se dice cuándo empieza el juicio. Eso es, supuestamente... Pero muchos años. Muchos años. Estamos en la preparación del juicio. Exacto. Según lo que no... Pero lo que es interesante recordar, Pancho, ¿cuál es el delito y cómo configuró el Ministerio Público lo que se le está acusando a Pablo Longueira? Claro. Porque en ese minuto, Pablo Longueira era el ministro de Economía. Claro. Y se estaba tramitando la ley de Royalty. Así es. Minero. Primero gobierno del presidente de Minera. Entonces, 2012 más o menos, pero ley de Royalty, el Ministerio de Economía era parte... Es parte del equipo de gobierno. Y de los que comandaban el equipo del proyecto de ley. Economía, hacienda, minería normalmente. ¿Qué es lo que se le acusa a Pablo Longueira? ¿Qué fue lo que hizo? Se le acusa de haber recibido un mail del gerente general, Patricio Contese. De Soquimich. De Soquimich, y que ese artículo lo trasladó a la ley, a la indicación que se debatía. En consecuencia, el Ministerio Público sostiene que ese hecho es cohecho porque, a su vez, en una investigación paralela, que tiene que ver en el contexto general del financiamiento ilegal de la política, Soquimich, que financió a muchos partidos, no a todos, a muchos, y a muchos candidatos, En el caso del senador Longueira, donó plata para las dos fundaciones que tenía el senador Longueira. ¿Me fijas? Ahí se produce el vínculo que hace el Ministerio Público entre la indicación para el proyecto de ley y el financiamiento de las fundaciones. Y la acusación que hace el Ministerio Público es bien impresionante, ¿ah? Bueno, Pablo Longueira no quiso juicio abreviado, ¿no? No, porque... Porque él quiere demostrar su inocencia. Su inocencia. Pero lo que dice el Ministerio Público es que, en algún momento, el Ministro de Economía recibe un mail donde el gerente de Soquimich le redacta un artículo entero, una indicación entera, para la ley de la ley. Claro. Y lo que haría, habría hecho, según el Ministerio Público, Pablo Longueira, como ministro, es pescar enterito el párrafo que le dictó Patricio Contese, que le escribió Patricio Contese y lo puso en la ley. Claro. Y esa ley es aprobada. Control-C, control-B, se llama. Claro, la tesis del senador Longueira es que eso que es evidente no constituye delito y menos cohecho y que él actuó correctamente. Y por eso que, como tú lo recuerdas, él no aceptó el juicio abreviado. El senador Longueira dice, el ex senador Longueira, no, yo voy a demostrar en el juicio oral que soy inocente. Ahora, para que no nos quede de largo, en ese contexto, para que la gente se ubique bien, dago la foto que hay ahí, las defensas de un acusado, normalmente, cuando se inicia el juicio, hacen una lista de personas conocidas y les preguntan a esas personas si quieren ser testigos de buena conducta del acusado. Explíqueme. Esto dice, ¿el abogado de Longueira llamó al expresidente Lagos? No tengo idea cómo seguir. Ya, pero para ponerlo en... ¿El presidente Piñera también es testigo de buena conducta? Ya, ¿qué significa? Significa un contacto, no sé si el propio Pablo Longueira o el abogado, lo más probable es que sea el propio Pablo Longueira, que diga, presidente o ex presidente o ex ministro, estoy en esto, usted me conoce, sabe que soy un hombre honorable, y en consecuencia le pido que sea mi testigo de buena conducta. Eso es habitual, ¿no? ¿Y uno se puede negar a ser testigo de buena conducta? Bueno, pero Ricardo Lagos no, porque... ¿Por qué? Ricardo Lagos no, porque Longueira lo salvó de un... No, pero... No, pues seamos rigurosos. Ah, ya, me está parando, me está parando. Me estoy parando, te estoy parando. Me está parando, no le gustó lo que yo dije, bueno, ya si quiero hablar, pero después usted... Yo no sé y no puedo interpretar ni me corresponde las razones del presidente Lagos para ser testigo de buena conducta, porque es una evaluación personal. ¿De verdad voluntario es ser...? No, por definición de voluntario. Yo me puedo negar, me puedo negar si alguien me llama a ser testigo de buena conducta. Lo que sí puedo decir... Pero tienes que haberlo llamado antes para ser testigo de buena conducta, porque sería un papelón. Ah, imagínate poner a alguien que te haga... Pero déjame decirte que podría haber un papelón, no con el presidente Lagos, con un amigo mío, el ex ministro Nicolás Isaguirre, que en el diario, donde viene ese artículo, aparece Nicolás Isaguirre, no necesariamente como testigo de buena conducta, pero que va a ser citado a declarar. Y en otra información aparece como testigo de buena conducta. ¿Qué es lo que dice yo? Lo que hacen ustedes. Aprendí también de los periodistas. Lo llamó, lo llamó. Oye, Nicolás, ¿Vaya a ser testigo de buena conducta de Moreira? De Moreira. ¿De Longueira? No, mejor nadie... No sé, nadie me ha llamado. Para que tú veas. Es que también el diario quizá tiene una precisión ahí. Claro. Si no lo han llamado... Claro, si no lo han llamado, dado que tú dices que tiene que ser voluntario, no puede aparecer en un diario como testigo de buena conducta. Obvio, hay que chequear ahí... Con la connotación que tiene, porque ustedes, dos grandes periodistas, ustedes comprenderán que la decisión editorial de la tercera, al colocar ese título y esa foto, tiene un sentido político. A ver, ¿cuál es la foto? Bueno, lo que le dije, estaba diciendo yo que me paró un seco, me paró un seco. A ver, ¿por qué pone la tercera esa foto? A ver, explíquenle a la gente. Yo creo que tiene que... Habría que meterme en la cabeza el editor. No. El editor está clarito. No, es tan difícil. No, es que de repente, mira, no están viendo nuevas generaciones. Eso, por eso yo te decía. No, claro, no saben, y eran momentos de la política chilena que se pueden rescatar mucho también donde habían acuerdos. Esa foto, mirada en positivo, es ni más ni menos, es ni más ni menos, la reforma del Estado más importante hecha desde Bernardo Gil. Particularmente en el tema del financiamiento de la política, porque la gente no sabe, no tiene por qué saber, que hasta el 2003, que es esa foto, desde Bernardo Gil, la política y su financiamiento de campañas y de candidatos era una caja negra. No estaba regulada. Para nada. A raíz del caso Mopgate, que lo vimos con Gajardo, ¿se acuerdan? El miércoles pasado. Sí, pues aquí estuvimos conversando y todo esto. Y a raíz de que se interpretó que parte del caso Mopgate podría ser financiamiento para la campaña presidencial de Lagos del 99, cosa que no se consideró al final, ahí viene el acuerdo. Ahora, ese acuerdo, mira lo que es interesante. Se logra el acuerdo, en muchas más cosas, pero en este tema. Yo soy testigo directo de ese acuerdo, porque yo era ministro, secretario general de gobierno, el presidente Lago, acompañaba al ministro del Interior, José Miguel Insulza, y al ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, y ¿saben a quién teníamos al frente? En la mesa ahí, del Ministerio del Interior, a Pablo Longueira, presidente de la UDI, Sebastián Piñera, presidente de Renovación Nacional. Con eso se hizo el acuerdo. Pero en esta materia, miren la vida. Ya, vamos a regular el financiamiento, por la vida de establecer un tope de gasto, tope de gasto, segundo, financiamiento fiscal a las campañas, para emparejar la cancha, para que nos entendamos hasta el día de hoy, como una luca por voto obtenido por cada candidato, que al recibir, por los votos obtenidos, puede pagar el crédito que pidió en el banco para la campaña. ¿Dónde no nos pusimos de acuerdo? Miren, miren qué interesante. El presidente Lago decía a la Longueira, a la Peñer, prohibamos el aporte de las empresas, que si hagan aporte las personas. La derecha dijo no. Lo que hay hoy. Lo que hay hoy día. Es decir, hoy día se prohíbe. Pero para que haya hoy día, tuvo que pasar todo lo que estamos hablando. Suquimich. Ya, pero interesante, en este minuto, suda fe que es la derecha la que dice, porque ahí se establece, en este acuerdo por la modernización del Estado, que hay que transparentar el financiamiento de la política. Exacto. Que los privados sí pueden financiar política, pero tienen que declararlo ante el servicio electoral. Y en ese minuto, para que vayamos recapitulando, usted da fe, yo no me acuerdo, que el presidente Lago le dice que solo sean personas las que financian, la política. Lo que va a decir fue ahí. Ya. Y la derecha es la que dice no, que sean empresas y personas. Financiamiento estatal, que se mantenga el financiamiento transparente y legal de las empresas. Tuvo que ocurrir. Todo lo que estamos hablando. Pero también, perdón. Lo que aquí pasa también, es que ese financiamiento de la empresa era oscuro. Cero. Entonces aquí lo que hace Longuey de Piñera, es que dicen que ese financiamiento sea transparente. Exacto. O sea, que se sepa quién es tan ahora y cuánto están. Con el tope. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Con el tope, digamos. Pero no era que había un financiamiento que, por bajo un tope, no tenías que decir quién era. Sí, pero creo que son 10 UF o 15 UF. No, pues. Muy bajo, muy bajo. ¿Sí? No, al revés. Es decir, lo importante, no, lo importante es que había un financiamiento que era más o menos relevante, o el financiamiento que era a nivel de persona natural, que. Tiene un tope. Pero era anónimo. No, es que el anónimo es el bajo. Claro. No, reivindico mi posición, por el sentido común. Ya. Es para que una persona común y sencilla pueda donar, qué sé yo, 10 UF o 15 UF. Por ahí está la donación que es reservada. A diferencia de un compadre que quiere, por decirte algo, donar 1.000 UF. Bueno, que el público sepa a quién le donó 1.000 UF, a qué partido y a qué candidato. Claro. ¿Te convenciste? Eso era. El sentido común. Claro. Es básicamente para ver dónde estaba. El sentido común. No siempre es el más común de los sentidos. Exacto. Donde estaban los intereses. Exacto. Bueno, que tú sabes lo que vivía, hoy día es completamente abierto. Claro. Pero, mire, varias cosas. Primero, disculpe que yo, la provocación, porque usted me paró en seco. Ya. Pero esa es la parte que usted está contando. Sí. Pero la parte que nos ha contado es que el presidente Lago estaba bien complicado con las investigaciones. Así es. Y con las investigaciones judiciales y periodísticas. Sí. A que iban cada vez, perdón, perdón. Usted habló, usted me paró, me dijo, no, no, que se me sintió. No, que me trajo. Entonces, entonces, aquí se habló de un acuerdo nacional. En ese momento, Longuera casi fue un salvador de la democracia. Sí. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí. Y por eso el editor pone esta foto, porque ahora Lago, en el fondo le está volviendo, va a hablar de la, bueno, por eso yo le estaba poniendo la provocación. Vamos a hacer un alto, porque aquí estamos todos molestos. Estamos todos molestos. Indignados. Estamos todos molestos. Pero volvemos a aclarar esto. Hay que aclararlo de cara al país. Muy bien. De cara al país. De cara al país. De cara al país. Al compañero se le desmayó el, se le desmayó el papelómero. Es que es muy flaco, es muy flaco este caso. Está partiendo y está, está el papelómero complicado todavía. Ya, yo los mis queques, la mitad de mis queques se los voy a pasar a él. Claro, es que en la parte. Me comí cuatro queques. Cuatro queques. En la parte. Mira cómo estoy de hinchado. Cuatro queques. El otro día te defendí, porque decían, oye, se han fijado la cantidad de queques que come Pancho Vidal cuando viene. Y yo le dije, él me dijo que tomaba desayuno una vez a la semana, que era acá con queques. Exacto. Es verdad, ¿cierto? Es verdad. Porque el desayuno de lunes a domingo, no estoy jodiendo, es una taza de té. ¿Una taza de té? Claro. Para intentar bajar la guata un poco. No, estáis más flaco que en tu época, una época de mi. sí. Pero acá, ¿por qué come tanto queque? Porque el amor se ha ido contagiando un poquito. Oye, es que el queque con té o con Pepsi-Cola, ya me acordé, la auspiciadora. Sí, sí. Pepsi-Cola o cualquier líquido, esa combinación me genera... Placer. Endorfina. Endorfina. Placer. Placer. Endorfina. Perdón por la pregunta tan directa, ¿no se hincha? Disculpe. Me hincho ahora. Se hincha bastante. Dejémoslo ahí. Muy buena. Dejémoslo ahí. Muy buena. Vamos a ir rapidito entonces con lo que queda para que no empiece el proceso de deshinchazón acá. Cuidado el camarón porque está atrás. Le pido que tenga cuidado. Le pido que no se laje la mascarilla en ningún momento. Ahí está. Me pusieron cochino. ¿No es cochino que anda? Es más, Sí. Sí. Sí, la voz siempre tiene esos chistes. Yo tiro chistes sexuales, no de gases. ¿Por qué el chocabonero se está corriendo un poquito para acá? No, si no se corre nada. Son bromitas. Bueno, sigamos con nuestro tema. Perdón. Bueno, estábamos hablando precisamente... De la foto. Bueno, yo creo que es importante que también, como están de vacaciones, como bien decía la Monsa, que hay más gente más joven mirando el matinal. Y entre ellos está mi nieta Ema, que hoy día cumple ocho años. Que es maravilloso. Mis ocho nietos son unas bestias, incluyendo la Ema, pero espectacular la Ema. Ocho años. Entonces vamos a hablar de esto con la verdad para dejarle un país mejor a los niños. Exacto. Estamos cada día mejor. Me puse pesado. Estamos cada día mejor. estamos cada día mejor. No, por eso yo creo que el editor pone eso, haciendo referencia a ese gran acuerdo. Claro. Finalmente, en ese momento, se hablaba de que Longuera había salvado la democracia, que estos acuerdos, que cómo había acudido en ayuda al presidente, un momento complicado. Entonces, por eso el diario hace un guiño. Esa es la lógica. A ese momento, seguramente. Y esa es la lógica que hoy día, precisamente, se cita al presidente Lago a hablar, ¿no es cierto?, bien del señor Longueira. Ahora, mira, de todo esto independiente, esta parte de la historia, lo que me llama la atención es lo que contaba la Monse, que, ¿cómo llegamos en este país a que un gerente de una empresa te pusiera un párrafo y llegara al mail de un ministro? Eso es lo que más grave. O sea, independiente de que a lo mejor va a probar que no le pasaron plata directo, no sé, a las fundaciones, pero también se vio en la ley de pesca. Sí. Y también se ve en esto. Lo que pasa es que además... Aquí llegamos, disculpen, esto también es un segundito, porque, más allá de las pruebas, más allá de una transacción, y toda esta cuestión que viene, viene todo lo probatorio ahora. Pero yo creo que a los ciudadanos les queda esa sensación. ¿En qué minuto en Chile nos enteramos que un gerente tipiaba bajo sus intereses un párrafo que iba a ser una ley de la República y le llegaba a un ministro de Estado o a un senador o a un parlamentario? Además, tú sabes que es completamente innecesario. Es una cosa. Pero mira, más allá del caso, es completamente innecesario porque cuando tú empiezas el procesamiento de la ley en la comisión, por definición tú invistas a los sectores potencialmente afectados o potencialmente beneficiados. ¿Me explico? Es decir, hoy día, hoy día está pasando con el royalty que va en la reforma tributaria. No, no, pero... El ministro... Pancho, es que la lógica de lo que te digo es otra. ¿Cómo alguien se atribuye qué relación tiene con un ministro o un parlamentario para mandarle por mail un párrafo que quiere que vaya en la ley? O sea, eso... Es un descaro porque tú puedes tratar de influir... Es que una cosa es... Es lo que tú estás diciendo. Legalmente se va a la comisión y se iba a la comisión cuando esto pasó también. Sí, claro. Es decir, por eso te digo, una cosa es legalmente la labor legislativa que van los intereses en parte a exponer ante una comisión. Exacto. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. No, pues este... Estamos hablando de una persona que le dicta un párrafo de una ley y que el ministro de Economía... Porque el empresario puede hacerlo, pero el ministro de Economía que lo haya hecho, que efectivamente haya hecho un copy-paste de un párrafo que escribió uno de los gerentes generales de la empresa más poderosa de Chile en una ley que lo incumbía... Que hablaba de su royalty. Perfecto. En beneficio de todos los chilenos. Y eso... Y el problema es que ahí tenemos esa ley, si no entiendo mal, en casi todos sus aspectos de la ley que nos está rigiendo el día de hoy. Sí. Y ese es el problema. Y la ley de pesca que tiene al ex senador Orpiz en la cárcel, él pagó. Está pagando. Pero el problema es que la ley es la misma que sigue rigiendo. Y eso es lo que yo no puedo entender. cómo, cuando está comprobado mediante la justicia que esa ley fue realizada con un caso de soborno de grandes dimensiones, siga siendo la ley que lo rige. Bueno, entonces es que hubo un momento que algunos parlamentarios pidieron anular la ley. Todavía está esa repetición. Pero hay un procedimiento jodido para anular. Pero ya, pero lo que me interesaba a mí... Ahí se necesita un acuerdo político como de aquellos, de las fotos. Lo que me interesaba a mí es mirado en perspectiva, pasamos de la caja negra a una caja semi negra en el 2003 con el... Mira, me dejaste una duda tan buena, Monse. No me acuerdo si las... A ver, lo del 2003 significaba lo inédito de financiamiento público. Se mantuvo la donación de las personas y de las empresas. Pero transparente... Lo que me dejaste metido es si la empresa era reservada o era pública. Porque hoy día... Lo de hoy día... Sí. A propósito de todas estas experiencias es que tú, la Monse y yo y cualquier ciudadano se metan al cervell y sabes quién... Qué persona le pone plata a qué partido y a cada candidato en la campaña. Pero eso se ve todo pervertido en casos como este porque... Porque yo creo, Francisco, que... Mira, independiente de las particularidades, yo creo que en algún momento el vínculo fue tan estrecho y el vínculo fue tan insano ¿no es cierto? Que provocó finalmente que no se legislara en virtud de los ciudadanos y la desconfianza del bien común o finalmente de Chile. Obvio, la desconfianza tiene estos elementos. Por intereses particulares. Entonces, se generó la desconfianza pero... Pero te quiero traspasar que a qué nivel tiene que llegar la confianza para poder llegar a mandar un párrafo de una ley. O sea, tú no le mandas a un desconocido, no le veo a alguien que yo no conozco mandándome algo así. Porque para empezar voy al tiro a la fiscalía, a la policía a denunciarlo. Entonces, acá tampoco hubo una denuncia en su momento de parte del ministro, de parte de... Ah, oye, me están mandando párrafos. No se derivó de otra investigación. De otra investigación. Entonces, bueno, yo creo que también son... Pero yo lo miro en términos positivos se me viene la cosa de la historia que hemos avanzado en esta materia sustantivamente. Ahora, sigue habiendo una desigualdad. Porque si tú te fijas en la última elección presidencial y parlamentaria que es público, los grandes donantes, los grandes, se han poblado están en todos sus derechos. Pero afortunadamente existe el aporte fiscal. Porque si no existe el aporte fiscal y los grandes empresarios como personas en todos sus derechos, donos poblados nomás, se te produce el desequilibrio. Bueno, en ese momento también se abrió la investigación. O sea, perdón, estaban investigando el tema este de Soquimich, se estaba investigando el tema de la pesca. Penta. Y acuérdate que Longueira iba a ser candidato a presidente. Claro. Sí. Pero no fue por esto el que se bajó. No, no, pero estoy haciendo... Estamos haciendo... El contexto. El contexto y estamos aquí en buenas. Siempre en buenas. No estamos abusando a nada. Siempre en buenas. Nosotros somos un matinal. Esto es un matinal. En el programa político hablan cosas mucho más quequillosas. Pero el matinal cambia la agenda del país. Sí, sí. Una cosa es lo que hay. Estaba dando el pie para que le echar una flor al matinal. Es un matinal que se habla de tonteras, pero... Y cuando se abre la investigación y cuando se empieza a poner peludo a la cosa y extraoficialmente empieza esto, Longueira es el candidato a presidente. Que le ganó la primaria a la mano. Claro. Y después, ¿se acuerda que después da un parte como por enfermo? Algo pasó con él y el matinal tiene que... Una depresión más o menos. Bueno, pero también venían todas estas... O sea, hay aquí... Pero además acuérdate ya que notiste ese tema que antes de Longueira estaba Goldborn. Goldborn, sí, pues. Y ahí salieron las Islas Vírgenes. Y ese capítulo para la próxima visita de Pancho Vidal que tenemos que esperar. Antes de irme, Ciudadanos, buenas noticias. Fíjense bien. Primero de agosto sube el sueldo mínimo de 380 a 400. 800 mil trabajadores reciben el sueldo mínimo. Y lo más importante, a partir del 16 de agosto se empieza a pagar el bono de 120 mil pesos que fue aprobado ayer en el Congreso. ¿Qué tal? Muchas gracias, Francisco. Con esa buena noticia lo despedimos y le pedimos que por favor también usted haga un cambio nuevamente con la periodista de Ciber, Macarena Segovia, una gran periodista. Un desfile de puro cerebro hoy dirá. Un cerebro, otro cerebro. Y llegan las nuevas. Las nuevas generaciones. Gracias.